Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Vázquez Calixto, represento al Estado de México en la quinta circunscripción. Hoy estamos trabajando con la finalidad de poder llegar a esta Cámara y poder discutir y presentar algunas reformas en beneficio del campo, de la agricultura, de la ganadería y por supuesto también una problemática, darle certidumbre a la sociedad, a los ciudadanos en cuanto a sus propiedades, que tengan sus escrituras, que tengan el reconocimiento y la legalidad de sus propiedades y sus domicilios.